¿Qué es la obra de Juárez? El gobierno estatal, el gobierno federal. Por eso nomás le pregunto al doctor Ibañez, pues, ¿cuáles son las que se han ganado de 170 millones? Sería muy bueno conocer exactamente esos 170 millones, dónde se invirtieron, cuánto costó, eso sería sano saberlo. Qué bueno que el doctor Ibañez nos recuerda al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos haya depositado el dinero, bueno, que haya mandado el dinero al República y al Estado y luego el Estado nos lo haya pasado a nosotros. Agradecerle mucho al presidente de la República ese apoyo. Y también yo me comprometo a dar un reporte exacto, preciso, de cuánto dinero hemos recibido de parte del gobierno federal por el Repube. Y de una vez ahí metamos todas, este, esos denos entre hoy y mañana. Ya lo hemos hecho, pero podemos actualizarlo. Ahorita está la licitación de la calle Costa Rica. Este, va a ser una muy buena también recarpeteada. Y es una obra bastante importante. Este, y ahí les vamos a... Y luego ya después vemos, para dar un informe, por ejemplo, toda la recarpeteada del puente Carlos Villarreal es con dinero municipal, ¿verdad? Y de lo de la doctora, nosotros recibimos un oficio firmado por el diputado Óscar Avitia, donde nos solicitan el monumento a Juárez. Y obviamente, pues, que estén las condiciones ahí para el evento. Y con muchísimo gusto vamos a propiciar las condiciones como gobierno municipal y como es nuestra obligación con cualquiera de... No solo de los aspirantes con los que nosotros simpatizamos de la Cuarta Transformación, sino, por ejemplo, va por México o algún otro. Aquí el gobierno municipal nos estará atendiendo a todos y con mucho gusto vamos a... En el caso de la doctora, vamos a estar muy pendientes de que todo salga bien en lo que corresponde a nosotros como autoridad municipal.